Presuntamente ya estamos en directo Vale, nos quedamos en este menú porque Está muy fuerte todo, no sé cómo se me escuche No sé cómo escuchar ahí, en PC Vamos a configurar esta movida Voy a bajar un poquito porque está muy alto Y el rollo de... Ni siquiera sé si se está escuchando el micro A ver, a ver A ver, creo que ya no A ver No sé si... Voy a editar esto muy bien Susto Susto Juego Miedo Audiencia What the fuck ¿Qué le pasa a Twitch? Mira, me dice Me pone en la categoría del juego Y dice Si este videojuego es para adultos Y puede no ser adecuado para algunos espectadores Pero luego no me deja cambiar la audiencia Para ponerla a... Solo adultos No lo entiendo Pero bueno, me da igual Si, si tampoco... Tarde Joder, fantasmitas Ya está El directo de ayer no lo he resumido Empecé tarde Es la una de la mañana Me da igual Me da igual Estoy jugando hace un rato Para testear el game No sé si se me escuche Espero que se me escuche Por favor Y me puede confirmar en el chat Que se escucha Tengo 22% de batería en el móvil Increíble La verdad es que no tengo ni No tengo ni Twitch En el móvil Es que no lo uso Me llegaba un montón de noticias Pero yo no veía Twitch A ver, vamos a ver si es cierto Mira, salió un comercial de... El... Spiderman, eh Curioso No tengo atención Es jugar a la Spiderman Pronto O sea No juego ni el primero Entonces No Vale, se escucha perfecto No sé cómo se escucha En relación al juego Pero Vamos a ver Está muy fuerte esto Está muy fuerte esto Lo voy a bajar No sé cómo se escucha perfecto 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 Y ve a una señora ahí haciendo como cosas, como que está escravando ahí haciendo algo que creo que es esta chica de ahorita Y después, eso es como a las 7 de la mañana, una cosa así Y luego más tarde, el pibe regresa a la misma zona y ve que están haciendo un ritual Está como gente ahí con túnicas raras y vuelve a ver a la chica que igual está con estas vestimentas Y está como llevando a cabo este ritual y lo ven, o sea, lo ven Y todo así como de, ah, atrápenlo, agárrenlo Y luego hay como un policía que está como así poseído, fantasma Se empieza a escuchar una sirena, supongo que de ahí viene el nombre del juego Y tenemos que escapar del policía, luego escapamos del policía, nos dispara Pero quedamos en un lago que tiene propiedades curativas y nos cura, increíble Luego ahí haces como un... cambias, porque esto es una narrativa fragmentada Porque son como muchos personajes La historia va adelante para atrás, adelante para atrás Va cambiando entre los pops Entonces ahí acaba el pop del pibe este Y nos meten a un señor, que es un profesor Que está haciendo cosas Y termina aquí en el sitio este Con una señora Que no sé si es su estudiante o si es su pareja, no sé, pero es con una señora Y igual, ahí te enseñan otras mecánicas Como que los pibes te pueden ver Y básicamente tienes que llegar de un punto A a punto B Luego regresamos con el pibe, el pibe que le habían disparado, que es este Es que me extraño, ni siquiera yo estoy diciendo lo que pasó Pero no tengo ni idea de realmente qué significa todo eso, ¿no? Entonces, ahorita básicamente Encontramos a esta chica que estaba llorando Le estamos ayudando a llevarla a un sitio Y lo de que no puede ver y que no me aleje Porque si no lo me siente es porque tenemos como una especie de poder extraño Que nos permite ver, sentir más bien A las criaturas, que son fantasmas Tienen un nombre japonés, aquí lo ponen en las instrucciones Encontré un objeto que pueda usar como un weapon Mira, básicamente, tenemos aquí Es aquí No, no sé dónde es Link Navegator, aquí está, justo aquí Esto es como la timeline, ¿no? Aquí fue donde empezó el juego Luego vimos esta escena, luego esta Y luego, creo que cambiamos a este personaje Al Tamón Takeuchi Y luego ya no me acuerdo qué más hemos hecho O sea, como que ahí empezó a hacer cosas raras Creo que regresamos a... Ah, no Bueno, además otra señora No, mira, eso no lo he intentado, ¿eh? Eso es otro nivel Ahí dice un attempted Ojo Ojo Bueno, de aquí Nos saltamos A una escena en la que encontramos una señora Vi a una iglesia extraña Bueno Bueno, que debe haber seguramente por ahí Un video explicando la historia de este game Pero si lo juegas yo creo que lo entiendes No es tan complicado tampoco Y básicamente Este man ¿Dónde está la señora esa? Este man Puede ver como así A los fantasmas Y cuando haces eso Como que sintonizas a los fantasmas Esta por ejemplo Es la chica Como la tengo detrás Tiro para atrás el joystick Y puedo Ver el puff de la chica Que como es ciega Pues esto es lo que ella ve Si me alejo Entiendo que no me va a ver Por eso decir que no me alejará tanto Ahora Estamos en este sitio Aquí Donde dice start Que no puedo señalar De ninguna manera ¿O sí? No, no puedo No, no puedo Bueno Estamos ahí abajo A la derecha Y tenemos que llegar a Este mapa es largo Los otros eran más cortos Este mapa es larguísimo Puerta Camión Abandonado Storehouse Abandonada Floodgaze Para la iglesia Y para el Tabori Serialmente Ahí tenemos que ir Al Tabori Serialmente Tenemos que Hacer un recorrido Bastante largo De momento No veo otra criatura Entonces A ver La chica baja sola O le tengo que ayudar Eso sí No lo tengo muy claro Vale Baja sola A ver Uh Mira ahí tenemos Uno Un vive Vale Ahí tenemos un enemigo No sé No sé si se escucha Con interferencia Pero ahí tenemos Un enemigo Y estamos en su Pop O sea Nos puede ver Desde donde está Pero Ojo que se mueve Vale Nos está viendo Pero Tampoco Tengo muy Tampoco Tengo muy Claro En donde Está Vale Estamos a su Derecha Pero sigo Sin saber En donde Estamos Como era Es que no tengo Ni idea De donde Estamos Ahora No tengo Ni idea De donde Estamos Ahora Vamos Seguir Aganzando Lo que veré Antes Mira Aquí hay otro Vale Estamos cerca También de ese man Pero no sé Qué tan cerca Aquí hay una Desviación Con Un humano Hay un man Hay un man Corre Corre Pero te voy a necesitar Que nos va a pegar El man Corre Corre Me rusheo Esta zona Me la rusheo Pero la chica ¿Viene detrás de mí O no viene? Se la fusilaron Se la fusilaron Corre Corre Niña Corre Bueno pues Se murió La niña No cumplimos La misión Hay que hacerlo De completado Como Como tienes Es verdad Me acabo de acordar Que decía Que buscáramos Un arma Porque no tenemos Un arma Precisamente Entonces no tenemos Cómo defendernos Supongo que si encontramos A un objeto Que pueda servir Como un arma Pues Mucho mejor A ver Ahora sí No me voy a perder No le he dicho A la morra Que venga Entonces Daré No Iba a decir Que iba a dar Por hecho Que me estaba Siguiendo Pero no me estaba Siguiendo La rom que tengo No sé si es la rom O es porque la consola Agarra la región Pero en el emulador Está en español O sea Pero está en español Los subtítulos Y el doblaje Entonces Por eso no lo quise Jugar en la rom Y lo estoy jugando Desde la bala station Fíjate También me hubiese gustado Que se pudiese poner Doblaje de Doblaje en japonés Hubiera estado Bastante Cool A ver Ese rato entiendo Que nos hemos metido Allá abajo ¿O no? ¿O no? Es que no sé En dónde estábamos Es que es muy complejo El mapa Este Pero entiendo Que si aquí hay subidas Son como Escalones ¿No? Entiendo Entonces No Bájate señora No te subas Entiendo Entonces Que estamos Precisamente En esas rayas grises De aquí abajo Vamos a ir todo derecho Y tiramos Para adelante Ahora Ahí tenemos Como se hace mal Este como que no nos tiene muy bien calados Como que aún no estamos fuera de su rango de visión Podemos tirar a partir de ahí ¿La chica sigue detrás de mí? Cono ¿Dónde se quedó la chica? Vente, 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 vente Es complicado, ¿eh? Esta niña Igual tenemos que buscarle la hueá pone O sea Voy como super campante Pero hay que buscarle la hueá pone Vente, 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 vente No me estoy enterando mucho, ¿no? No sé si estamos, bueno, voy a seguir avanzando y vemos Nos vio alguien, alguien nos vio, alguien nos vio Tira, 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 tira pa'lante, tira pa' atrás, tira pa' atrás Y la mía viene No sé quién nos ha visto, pero alguien nos vio Ah, ese no lo tenía acá al lado Agáchate aquí Este fue el que más vio Ese fue el que nos vio Voy a tratar de ir otra vez A ver, entiendo que estamos en un puente Estaremos como aquí, supongo A ver, no puedo apuntar, ¿verdad? No puedo apuntar, pero... A ver... Aquí... Vale, estamos fuera del pop Del pibe Podemos aprovechar Podemos pasar y ya nos vio Tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás, tira pa' atrás Y esconde, 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 esconde Vale, llegamos a una zona que no se puede pasar Vale, estábamos ahí Por ahí no podemos ir Tenemos que ir por el otro lado Y nos vamos a ir aquí Al abandono en Storehouse Probablemente ahí encontremos un arma Fíjate lo que te digo Me viene a decir... No, 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 aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Veanme Al no, aquí no, aquí no... Creo que este es el de ahí abajo Creo que sí, eh Ay, que medio dice O está así a mi medio en el stream ¿Cómo andamos hoy día? ¿Y esa risa? Mira, vamos a regresarnos por aquí A ver Que no ve, dice la niña Mira, aquí está el desvío Aquí fue donde hace rato Nos encontramos al man A ver, niña, quédate ahí Cuidado, eh No mucho ruido Uy, uy, me dio Corre, niña Corre Corre, 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 corre Sígueme, sígueme, sígueme Territorio desconocido, eh Por aquí no hemos ido No somos qué bichos Nos encontremos Qué bueno, qué bueno, amigo Me alegro mucho Pues igual bastante bien, eh Aquí de chill Según no iba a jugar nada De aquí hay que salir el nuevo Yakuza Pero como estamos en el mes del terror Pues tocaba algo de terror, ¿no? Entonces aquí estamos jugando Pero sí, todo tranquilo Aprovechando que no hemos estado yendo a la escuela A ver, a ver, a ver, a ver Entonces no podemos ir aquí al storehouse Porque está un señor Pero también creo Que tampoco hay mucho, eh O sea, porque Si vemos el pop del señor Si vemos el pop No se ve que haya Un arma ni nada que pueda agarrar ahí Ahí, lo he perdido Ahí estamos nosotros No, mira, se ve un... No se ve mucho A ver, ahora A sintonizar nuevas criaturas Vale, ese está algo lejos de nosotros, eh Este Y creo que Al menos por aquí No hay como mucho monstruo, eh Bueno, que no son monstruos Son fantasmas, ¿no? Son Déjenme ver el nombre Porque es un nombre japonés Son Son Son, 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 son Son Shibito Vamos a golear que soy Shibito 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 Vale, al parecer no es algo del folclore De... No es algo del folclore de japonés Una criatura que se inventaron, creo A ver, ¿qué dice Ian? Este, ese juego lo había escuchado en un stream de Byteybyte Pero es la primera vez que lo veo y está nice ¿En serio? Y no se ve a qué Byteybyte... Oye, no me suena, no sé Si dices que fue en un directo probablemente no lo haya visto Pero qué cool Yo, yo no tan... Yo no recuerdo cuándo fue la primera vez que escuché este game Pero... Bueno, ayer no estuviste en el stream, ¿verdad? Bueno, es que ayer andaba comentando que... Un día me metí a TikTok y me salió como un man que coleccionaba juegos de terror En... Así de la Play 2 y de la Play 1, de... así Y tenía como en su colección, eh... El Forbidden Siren... Y así otros juegos Recién Evil Y... Y pues... Dije... Órale, es que chido Y me puse a ver como muchos juegos de Play 2, de terror Y... Algunos me los descargué Obviamente de manera legal Para jugarlos en un emulador Y este... Y precisamente... El Siren... Vi que estaba en... Playstation... 4 Entonces dije... De aquí soy Pero sí, eh... Está bueno Está bueno Se tiene... Sus... Controles como medio complejos De... Pues de un juego de Play 2 Pero pues está chido Mira, dice... Según aquí en una wiki Que... Estos son los enemigos de aquí... De la saga, ¿no? Eh... No... Ah, mira... En idioma japonés... Shibito... Que es como se llaman los enemigos... Significa literalmente muerto... O sea que son cadáveres... Cuerpos muertos... O algo por el estilo así... Ah, no... Dice... Significa literalmente muerto... Haciendo referencia a la cualidad de una persona cualquiera... Que pudieras ver caminando en la calle... Y que no tiene nada que ver con el sentido de cadáver o cuerpo muerto... Shibito se traduce como persona muerta... Una persona que aún es en su capacidad de moverse... Y vivir... Está filosóficamente muerta... Es que el lenguaje japonés... Y tiene como muchas implicaciones de eso, ¿no? O sea, como las palabras y así... Una persona que aún con su capacidad... Ajá, si lo hemos leído... Bueno... Que es... Que es un no muerto, vaya... A referencia a Dark Souls... Eh... Un momento, voy a tomar agüita... Ah... Muchas gracias por el follow, Vladimira... Se agradece un montón... Que bueno... Que bueno que me encontraste jugándolo... Pero igual... Si, tiene la oportunidad de jugarlo... Yo igual estuve pensando en vender algún gameplay o algo así... Pero pues aquí andamos jugando... Muchas gracias por el follow... Muchas, muchas gracias... Es verdad, como estoy en Play... Transmitiendo desde el app de Play... No... No se ven las alertas ni nada de eso... Pero ya estamos trabajando... O sea, no estamos trabajando, ¿no? Pero... Ya tengo pendiente comprar la capturadora... Para poder jugar juegos de Play... Desde... La PC... O sea, no desde la PC... Pero que se vea todo lo de los streams de siempre... Porque si me quedé pensando... Esa vez que Shini me dijo de la capturadora... Por cierto, se escucha bien... Esto... O sea, por ejemplo esto... Y mi voz... No se escucha como más fuerte de uno... Vale, creo que aquí... Por aquí... No, no hay ninguno relativamente cerca... Sí, sí, sí... Mira, es que... Como... Casi no... No tenía tanto en la Play 4... Por eso no streameaba... O sea, como que la... La usaba muy esporádicamente la... La Play 4... Pero en la Play 5 sí hay como mil millones de cosas que quiero jugar... Entonces... Por eso estoy streameando desde aquí... De la Play 4 no streameaba... No, es la primera vez que lo juego... El Siren... Este... Voy blind... No tengo ni idea... O sea... He visto... Imágenes... Y ya... Pero la trama principal... No tengo ni idea de que va... No tengo ni idea de que va... Y también precisamente... Porque... Apenas me salió un... Es que sigo una... Youtuber... No sé dónde es... Que se llama... Eurozug... 1400... Creo que se llama... Que hace... Videoensayos y tal... Y justamente creo que apenas... Subió un videoensayo de Siren... Y literalmente como los 20 primeros minutos... O 10 minutos del... Video... Son... Explicando la trama... Y dije... No me vas a spoilear... Me voy a jugar a este juego yo solo... A ver... La señora me está siguiendo... Oye... Me olvidé completamente de la niña... No sé dónde la dejé... ¿Dónde está la señora? Ayuda... Me dejé atrás a la niña... Gracias, gracias... Ya... Pero es que te pierdes tú... Ja... Ya... Si estoy yo contigo... Me quedo un rato... Ok, ok... Igual muchas gracias por el follow... Y por... Pasar aunque sea un ratito... Se agradece un montón... Sí, pero... Si te llama... Juegalo... Porque creo que estos juegos... Tienen una atmósfera muy específica... Y... Y cuando los juegas pues... Pues sí, es muy diferente a verlos... Se puede abrir esto... ¿Dónde cae el rey... Colby se les mas... Pues qué crees... Que no tenemos objetos... Para... No... No tenemos objetos... A ver... El mapa no me marca dónde estamos... Pero entiendo que estamos... Aquí... En donde dice literalmente puerta... Ahora... Probablemente este cuadro de aquí... Los restos de la fogata... A lo mejor hay un ítem... Puede ser, ¿no? Yo creo que voy a dejar a la niña esperando aquí... Acuérdense, ¿eh? Que está... Presente curiosidad... Sí, sí, sí... Yo igual tenía muchísima curiosidad del game... Sinceramente... O sea... También... En la semana... Me encontré un otro canal... Literalmente se dedica a puro terror... Juegos de terror... Y creo que también películas y tal... Y... Me vi un... Vídeo entero... De... De él... De un juego de terror... Que estaba como muy olvidado... Y vi que también tenía el de Siren... Y dije... Hermano... Es el destino... Quiere que juegues Siren... Me pones en mis recomendados... Un montón de videos de gente jugándolo... Y hablando de él... Tendré que jugarlo eventualmente... Restos de la fogata... ¿Será esto? No tiene mucha pinta de fogata... No puedo agarrarlo ni nada... ¿Verdad? Vale... Al menos sabemos... Que aquí no hay... Criaturas... Ah mira... Ahí está el bonfire... No... No soy mucho de terror... Bueno... O sea... Me gusta mucho el terror... Pero aquí en stream... No jugamos... Terror tan seguido... Pero... Aprovechando que es octubre... De hecho... Teníamos... Como... La tradición en el canal... De que octubre fuera de jugar juegos de terror... Y hacer directos... De terror... Entonces... Como ahorita me están... Pudiendo... Pudiendo... Me está pudiendo la universidad... Y tal... No he tenido tiempo ni de streamear... Ni de jugar nada... Entonces... Pues hace lo que puede... Así que vamos a jugar un ratito al Siren... Pero sí... O sea... No es algo que juguemos siempre... Pero a mí me gusta mucho... A poker has been thrust into the remains of the bonfire... Un poker... A ver... Pick up... A lo mejor este le hace chiqui chiqui chiqui... Y rompes el candado... ¿Será? Get past the iron... Gate... Vale... Lo tengo equipado... Perfe... 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 Ardecemos con la señora... Vente... ¡Vente...! No...! ¿Cómo es? ¿Cómo se pegaba? Open Loc... Es que estoy contento... Era así, ¿no? Por favor, no me digas que eso va a llamar la atracción Perfe Perfe A ver, ¿qué dice? Una curiosidad, este... Ya, sí, eso también pasa, lo de tener muchos juegos Sí, el primer año que lo hicimos, yo igual tenía como muchos juegos por jugar Y al final jugamos muy poquitos, jugamos como dos o tres Porque me aventé el Resident 7 Una curiosidad, los juegos no están en español, es en inglés En PlayStation, o sea, si vas a la PS Store Está en inglés, o sea, el juego está en inglés No sé por qué no está en español El audio también está en inglés Pero yo me descargué una ROM del juego Este... para emulador en PC Y estaba en español, o sea, literalmente tiene subtítulos en español Y voces en español, español de España, pero está en español el juego No sé si es porque la ROM que tenga sea por la región De que yo lo tengo en región, pues, de Norteamérica Y si lo cambias, porque por ejemplo, Final Fantasy VII Está en español... No, Final Fantasy VII está en inglés O sea, si tú juegas Final Fantasy VII con la consola en español de México Se abre en inglés Pero si cambias al español de España Se pone en español O sea, no sé si tenga que ver con la configuración de la consola Pero... En un emulador de PC En un emulador de PC Lo puedes jugar en español O sea, googleas, no sé Siren, ROM, PlayStation 2 emulador Ya está Ah, sí, sí, perfecto Entonces lo vas a encontrar fácil en español Porque yo precisamente lo probé Poquito... Poquito después de haber descargado un montón Un montón, un montón de juegos de terror para Play 2 Y lo probé Y estaba en español Pero luego lo encontré aquí en la... En el PC Plus Y lo descargué por pura curiosidad Y vi que estaba en inglés Y dije, bueno, sin más Sí, o sea, sí Porque la verdad es que sí está como... Además no tiene subtítulos No sé por qué no los tiene Supongo que se pueden activar o algo No sé, pero la versión de Play 2 sí tiene subtítulos Y está en español Entonces sí, hay... Te digo, no sé si es porque tengas que descargar la ROM de la versión PAL Que es la de España O no Pero de que está en español, está en español Ahora sí Estamos en la puerta Cuidado, ¿eh? Porque se viene zona inexplorada Y si morimos tenemos que volver a hacer todo esto Sí, 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 no te preocupes No te preocupes Igual aquí andamos para resolver dudas Y para charlar con la gente Del streaming Muchas gracias por el follow Digo, no sé si eso es como un... De que ya te vas Pero bueno ¿Qué es lo de aquí al lado? No me lo marca, ¿eh? Los cuadritos No sé si se ve Es que no puedo señalar No tiene como un cursor Pero el cuadrito amarillo ese es la puerta Y hay como dos cuadrados al lado Pero no me marca qué son Vale, de momento estamos lejos de la visión de esos enemigos Entonces Podemos estar tranquilos, supongo Igual nos agachamos, ¿eh? Porque no me fío A ver, mapa Ahora son muchas secciones Y es estrecho Me gusta esto, ¿eh? Porque te hace que pienses Que te ubiques espacialmente, ¿no? No tienes un marcador Y eso añade como dificulta Voy a ver si podemos encontrar algún bicho nuevo Esto lo tenemos cerquísima, ¿eh? Esto lo tenemos aquí a nada, ¿eh? Qué miedo, ¿eh? Mira, si nos vamos por allá Vamos a ver la ruta que hace este Mira, baja A lo mejor mientras baja podemos Huir Podría ser A ver, ahorita que venga de vuelta Nos echamos a correr Ok, 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 gracias Es Vladimir Vale, viene de nuevo Ahorita que vaya de regreso Nos lanzamos A ver, ¿qué onda? Es que mira, está ahí Está ahí enfrente de nosotros Es más, ¿se puede ver? No me estás apresurando, señora Vale Vente, 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 vente Me está siguiendo, ¿verdad? Conio, conio, ¿qué supo? Vale, se quedó como quieto Aquí no nos ve Me dio, me dio Me dio Es que la niña ciega La niña ciega Se la van a comer Se van a comer la niña ciega No, ahí viene el man ¿Y la niña ciega? Me da igual Si me come el man Tengo un palo Pero la niña ciega No ve Ay Ese es otro Son dos Me atoré Estoy stuck Vale He muerto Me morí Es que está raro el ataque Porque Si no apuntas Tienes que mover el joystick Para atacar O sea, como moverlo Para todos lados Como Si te estuvieras acudiendo Ay, genial Yo pensé que me iba a hacer repetir Todo el nivel Pero estamos desde la puerta Perfect Vale Ahí está el man Señora ciega Por favor, venga Ahora sí Vamos a ir Es que no sé cómo ir despacio Porque si voy despacio A lo mejor me pilla O a lo mejor Si voy despacio No me ve ¿Podría ser? Ahí me va a ver Clarísimo Nos tenemos que regresar Niña Tira para atrás Que nos va a ver el man Sí, quizás Sí, quizás Si sigilo dice Este Podríamos intentar Vamos a ir con sigilo Si me ve Si me Me dio Corre, niña Que viene Corre, niña Que viene Corre, niña Que viene Hace rato Hace rato tenía un botón Que decía Corre Como que no Niña Corre No Son dos hits Estamos fuera Y en la niña Si la agarran Estamos donde también A ver Si hay que explore Un poco el mapa Para ver Para dónde podemos escapar Me vi otro Me vi otra criatura Ah, se cayó Lo malo es que tenemos Que salvar a la niña Espero que venga Detrás de mí ¿Cómo se pegaba? ¿Cómo se pegaba? ¿Cómo se pegaba? ¿No se puede abrir así? Ah, la church Entonces estamos En la puesta incorrecta Estamos aquí En la izquierda Tenemos que ir para otro Si, es que la niña El problema es que Ciega Entonces Tengo que estar cerca De ella Para que me Siga Si no No me sigue Oh no Ahí viene Y la niña ciega Y la ciega Oh no Otro man Me da igual Estamos don No No A ver Si Dejemos a la niña Detrás No puedo dejar A la niña atrás A ver ¿Qué pasa si le pego? Uff Hermano No sé Ni dónde está La niña Ahora Le he dicho Corre Vale Ahí me ha visto Otro bicho Ahí me ha visto Otro No hay Este No hay ni señales De la niña No sé dónde está Me recuerda Salen Hill Es verdad La neblina Si recuerda un poco Salen Hill Y si Se te pierdes mucho Eso es No sé Ciento que es parte Como de la experiencia Porque Los mapas No son tan grandes Mira Es pequeño Este es el mapa Más grande Que nos ha tocado Hasta ahora Entonces Yo creo que Si es como Parte de la experiencia Perderte Porque además No hay waypoints No hay nada Eres fan de Salen Hill 2 Yo no tenía la oportunidad De jugarlo No lo tenía Porque cuando Yo lo intenté jugar Era muy chico Como para Creo que ya lo he comentado Esa anécdota Era muy chico Como para Para Acostumbrarme O sea Como que ya me había acostumbrado A los juegos Actuales Por decirlo así Que no Que no podía jugarlo O sea Como que los controles Ya eran como muy toscos Y simplemente no pude Igual No sé La última vez Que fue ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo? ¿Dos mil? No me acuerdo Iba en la prepa Todavía tenía Quince años O algo así Catorce Y no pude No pude Pero Le tengo ganas ¿Sí? Que bueno Que bueno Tengo un amigo Que igual es Muy fanático Del Silent Hill 2 Bueno en general De Silent Hill Mi compa El ¿Cómo es ¿Cómo es ¿Cómo es Ubosername? Bueno Mi compa El Ivanzin Si está por ahí Ian Ian Si lo conoce Y te encantó ¿Fue la primera vez Que lo jugaste Hace poco? Yo lo que sí jugué Hace poco El año pasado Fue el Resident Evil 4 El original Qué gran juego Igual ese fue Ese sí lo jugué Muy de morro A los ocho años Nueve años Y también Los controles Eran horribles Y nunca Nunca lo O sea Nunca pasé Del tutorial Tutorial El pueblo El pueblo Vaya Y sí Me encantó Creo que es mi Resident De mi favorito Pero Anda hablando ¿Eh? Pero que uno Que te haya gustado Si lo recomiendas Como para empezar O sea Pero ya has jugado Algún otro Silent O es tu primer Silent Hill No sé dónde está La niña Me preocupa Dónde está la niña Porque Los bichos También la pueden Atrapar Y si la atrapan Pierdes Y pues no No me ha salido Eso Efectivamente Sí Yo me acuerdo Que fue en quinto Cuando íbamos en quinto Me gustaba Verlo en el face Ahí Jugando al minecraft Sí 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 Ya se extraen En los streams De Iván No he jugado Ningún Resident Evil No puedo opinar Debería jugar Alguno Que sea Tontos Muy buenos Ojalá Tener la oportunidad Silent Hill 2 Es el único Que he jugado De la saga Tengo el nuevo Descargado para jugar Nice El 1 Es de Play 2 Es de Play 1 ¿Verdad? Y el 1 Es Es que hay uno Donde controlas Una chica ¿No? Ese es el 2 O es el 3 No sé Pero igual Y luego lo pruebo Porque últimamente Me han salido Este Literalmente Me ha visto ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? Kuniu Y la niña Yo solo quiero encontrar A la niña Por favor Este Ah mira Aquí está la niña Come here Me han salido Me han salido Me han salido Videos De 8 horas 5 horas O así De música Del Silent Hill Me lo pongo Para hacer tarea O así Y tiene como Un mood Muy particular O sea Como que es música Muy Silent Hill ¿Qué coño? ¿Quién llora? Vale Me ha visto alguien más La niña No sé si me siga Lo dudo bastante Claro No me va a seguir Es ciega Ay perdón No sé si se escuchó Como mucho viento Es que no tengo acostumbrado A tener el micro aquí A 2 centímetros De la boca Porque tengo El headset Sí pero es muy tosco Los controles Me costan muchísimo Y la perspectiva De la cámara Ese es de los De juegos De cámara fija ¿No? El 2 Es cámara al hombro Ya O también es de Cámara fija Eso no lo sé Ah Creo que Creo que el que yo jugué Fue el 1 Porque el 1 Es cuando Sí Creo que sí Porque me acuerdo De un pasillo Que entrabas Y la cámara Se ponía desde Perspectiva Este Se fue Cenital O sea Desde arriba Y era como Súper extraño Se veía como Muy cool La perspectiva Pero era como Complicado Tener un combate Ahí Creo que el que jugué Yo fue el 1 Y sí Es muy tosco Porque me acuerdo Que salían como unos Como murciélagos raros Ahí Y las tenías que disparar O algo así Lo tengo muy bajo La imagen Pero entonces El que jugué Fue el 1 No el 2 Ok Pues fíjate Que eso a mí me pasó Con el Resident Evil 4 Decía que los controles Eran horribles Que no lo podía jugar Y ya como A mitad del juego Ya me había acostumbrado Un montón Yo creo que Es parte también De acostumbrarse A eso A los controles Y obviamente Como no sé Si juegas unas Tres horas o así Al final te vas a terminar Acostumbrando Pero es duro O sea Es duro Hay muchos juegos Igual de Play 1 Que no Que no me ha animado A rejugar Precisamente por eso La La ciega Se volvió a perder Increíble Yo de verdad Mira Mientras no haya enemigos Con armas de fuego Perfecto Porque los enemigos Con armas de fuego Lo que tiene es Que te disparan ¿Y eso? ¿Y eso? Que susto ¿No? ¿Cómo habla el mal? La escucho Pero no la veo Aquí está Vale Ya me está siguiendo ahora Yo nunca puedo pasar Este juego Me da demasiado miedo Ya veo ¿No? O sea Si a mí de repente Las caras que tienen Los monos Me asustan Imagínate De pequeño Bueno sé de pequeño Pero no sé O sea Entiendo que esto Ya lo ves Y dices como de Que chistoso ¿No? O no No que chistoso Pero No es lo mismo Que de repente No sé Un Un O sea Estoy pensando En un juego Gráficamente Muy Muy cabrón No sé No ya la agarraron Ah No no la agarraron Cuidado Porque no me ha visto nadie Yo creo que ya se fueron Si la ciega Se queda junto a mí Creo que Creo que lo podemos lograr Ahora mani Me haré jugarlo Dice el ladín Mira A mí me está gustando O sea Está Ya la agarraron No Valió Ñonga Corre morra Creo que si le pegan Corre Y ahí es cuando se pierde Corre 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 La han matado Se ha muerto Un rollo Que me causa mal El rollo Indy a todos los Sí Eso Eso también Me molesta mucho El tema Y vamos A los de antes Y a los indies Hablando de indies No sé si topes El juego Que acaba de salir No sé Ni de dónde eres Estoy usando Palabras como Muy mexicanas No sé Si ubiques No sé El El juego Que acaba de salir El World of Horror Que es indie Precisamente Y que está inspirado En Junjiito Y en Y en Lovecraft De España Ah bueno Es que Es que de repente Dije No sé si El World of Horror Se llama Es así como Como pixel No pixel art Pero Pero sí Tiene esa estética Como Creo que es como Un beat Dice la descripción Del juego World of Horror Estaba en Early Access Pero justo A este Ayer o anteayer Salió Está en todos lados Juraré que está en todos lados Y si no Está en Steam World of Horror No lo puedo presentar aquí Porque Si me salgo del game Se acaba el stream Pero se ve muy bueno Porque tiene Estas influencias De Lovecraft Es como muy grotesco Porque como estaba En Early Access Creo que hubo un tiempo En el que estuvo En Game Pass Y yo lo probé Muy por encima Sí, sí Mira lo está Se ve muy bueno Y además Este El estilo visual Lo ves Y se nota un montón Que está inspirando En Junjiito Vale Otra vez estamos aquí Ahora hagamos bien Las cosas El señor este Me ve ¿Cómo hacemos Para que no nos vea? ¿Qué táctica Utilizamos? Pensemos Pero sí Hay juegos indie Bastante Buenardos Que sí Que son buenos O al menos Desde mi opinión Por la Por la atmósfera En la que teme Tenía así Más que por Por mucho susto Vale Pues me estoy avanzando ¿Qué crees? Y si nos quedemos Aquí en los arbustitos A ver Oye, creo que Este es otro, ¿no? Creo que era otro O no sé Porque lo vi Como muy lejos Vale Aún está lejos Ahora No sé Para dónde ir Vale Este es otro No es el que está Aquí cerca Mucho ruido, ¿no? No se escucha muy fuerte El game Es que aquí arriba Hay una señora Creo que es una señora La otra está Aquí arriba Pero no sé Cómo hacer para Vale Ya sé por qué Ya sé por qué No nos está viendo nadie Porque estábamos yendo Estábamos yendo Para el otro lado Increíble Increíble Yo dije ¿Por qué no nos ve? O sea, porque estamos Como súper lejos Del man Pues claro Porque es para acá Yo estaba yendo Para el otro lado Ok, gracias Bien Me dio Fuga, fuga, morra Fuga, fuga, fuga ¿Cómo que no? Corre Mientras no agarre a la señora Creo que eso ya lo dije, ¿no? Pero mientras no la agarre a ella Perfecto Es que mal rollo, ¿eh? ¿Ahí viene? ¿Viene o no viene la ciega? Aquí cae uno A ver, lo voy a No, hermano Es complicado, ¿eh? Estoy haciendo lo mismo Entonces voy a tratar de hacer Algo diferente Es que no sé Que puedo hacer diferente Mira Y si dejamos a la A la señora Aquí Creo que estoy volviendo A cometer el mismo error Creo que me estoy yendo Para el mismo lugar No, aquí está Este Como este templo Este de aquí O no sé qué sea Pero una tumba Un tal Vamos a dejar aquí A esta señora Y me voy a embarcar yo Para Es que estoy pensando Qué hacer Porque mira Tenemos el mapa aquí Estamos nosotros Ahora que lo veo No sé ni dónde Estamos aquí abajo Es que no puedo apuntar Bueno, ahí es donde está el gate ¿No? Se ve, ¿no? El cuadro amarillo Si nos vamos ahí Todo hacia abajo Luego tenemos que trepar Es que no sé No sé cómo, ¿eh? No sé cómo, ¿eh? Porque el mal Nos ve ahí Sí o sí A lo mejor en un punto Ciego correr Ahí, por ejemplo No puedo No puedo No puedo gritarle Que venga Sí, eso sí Eso sí Lo tengo claro Pero Estoy Me he visto Estoy pensando precisamente En cómo Porque mira Yo puedo ir rápido Y si voy a ir rápido No me pillan No me agarran Llego hasta el final Pero como la chica Se pierde No puedo hacer eso Entonces estoy viendo Cómo no Cómo puedo No alertar A este señor de aquí O sea, pero Eso es lo que no me da claro O sea, si la veo O sea No tengo que estar Cerca de ella No los puedo matar ¿Verdad? Si los puedo matar Estaría muy roto Esto, ¿no? Los matas a todos Y ya Adelante Me asfixió algo Porque Me tocó nada más La garganta Y me morí Vale Esto no me queda Muy claro Porque sí Al principio En la cinemática Como que dice Tus ojos No sé qué Entonces Entonces Sí, a lo mejor Y no Matar O así Pero que se stuneen Tipo Le das unos cuantos golpes Y se queda ahí Stuneado Un minuto O dos minutos Miren Vamos a bloquear En el cuadro A la señora Está Entonces Por lo que tengo entendido Si yo la veo O sea, que si hago así Sigue sabiendo Dónde estoy Es por proximidad Entonces, ¿no? O sea, no tiene nada Que ver si me veo O no Mira Espérate ahí Ah Sí, porque ahí no me ve A ver si le digo Que se siente ahí Ahí no me ve Porque está con la cabeza agachada Pero si yo me agacho Me ve Si tú Este Si tú la ves Ella se va otra vez De tus ojos Y se orienta A ver Vamos a testearlo Es que este man Tiene que tener un punto Sí o sí o sí Cuando se va Muy hacia allá Muy hacia el fondo Creo que es cuando Podemos bajar Eso, por ejemplo Ahorita no Ahorita nos ve Sí o sí Vale Cuadro es la La chica Ahí, por ejemplo ¿Y ahí me está siguiendo? No me está siguiendo O sí Ya me vio el otro man Junio, está cerca Está cerca Avanza, avanza, avanza No, si es por proximidad No tiene nada que ver Si la veo o no Sí, está bastante complicado Mira Ahorita le hacemos La envolvente Vale Ya le pego una vez Está muerta Está muerta Sí, sobre todo Cuando Cuando lo estás Haciendo bien Cuando ya estás lejos Y de repente Dices Uy, uy, uy Uy, que Que la cago otra vez En esos momentos Sí te pone nervioso Pero a ver Ahorita seguimos el modo No tengo ni idea De qué estoy haciendo Pero Yo creo que sale Fácil A lo mejor Es que estoy pensando Si Si le grito Al man O sea Si dejo a la señora aquí Bajo Y le grito al man Para que me vaya a buscar Y cuando Si me va a buscar A lo mejor Y ya no regresa A la misma ruta Vamos a intentarlo O también Podríamos ir así Sigilosamente No, sí me ve Sigilosamente Mira, si le grito Desde aquí Y esto No, ya me veo Otra gente No, me está siguiendo ¿Verdad? Ven No, es que Es que me están viendo A ver Si nos escondemos Vente Vamos a escondernos Por acá No, no, no Vale Vale, ya se fueron Vamos a Vamos a intentar Otra cosa Ah, es verdad Que cuando están así Tienes que ayudarlas A subir Entiendo para que Se va hasta allá Si es ciega Se hubiera quedado Ahí parado Y ya A ver Ok, gracias 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 por haber pasado Y también por el follow Esperemos que sí Esperemos que lo logre Si no, pues Ni modo Gracias Por la bio Y también por el follow Allí en España Es rollo La mañana Aquí son dos de la mañana Pero bueno Que vaya bien Pero está siguiendo Meno Hermano Es que Es que tengo que estar A dos centímetros Si no Si no No me ve Mira Ahí nos ve ¿Verdad? Ahí nos va a ver Sí, ya nos veo Levántate Y vámonos Y si le grito Que corra No Simplemente Soy muy mal A ver Tiene que haber Una strata Que sea consistente El problema es que No No la he visto No la he encontrado Y al menos Sé que Una vez pasemos eso Va a ser relativamente fácil Lo demás Porque ya me sé la zona Y no hay tantos enemigos Entonces Que me siga primero Es que Esa vez que me eché a correr Y no la habían matado ¿Fue porque se quedó quieta? No me acuerdo O sea Porque si pasó eso Puedo decirle que corra Y luego nos reagrupamos En algún momento Es que mira De repente El man Se queda viendo Vacía las paredes Es que ve lo que Ve lo que hace Se queda ahí parada Y tengo que verla Corre 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 niña Corre Vale, vale, vale Creo que ya le agarré el truco Sí Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Me da igual que me ha visto Está detrás mío, ¿no? Está detrás mío, ¿no? Pull up Que se la cargan Pum Pum Corre, 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 corre Corre, niña Corre Corre Aquí es más fácil, ¿eh? No la agarran ¿Y dónde está la ciega? Dios mío ¿Y la ciega? ¿Dónde está? Sí, está complicado, ¿eh? Está difícil Mira, entonces puedo morir Estaba ahí parada Ay, Dios mío Es que no entiendo muy bien Con el funcionamiento De la ciega Pero vale Si podemos lograr Que no nos vea el señor Perfecto Vale, lo tenemos ya bloqueado ahí Hasta ahí llega y ahí se queda un buen rato No, ya nos veo Corre, 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 morra Corre, 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 corre Ay, que nos pilla Ay, que nos pilla Ay, que nos pilla Ah, mira, que hay para subir Para que no trepe Y no se tarde mil años Vente Ay, el man este Que se quede la ciega ahí Y yo lo salvo, pibes Ay, no, le están pegando Ay, no, le están pegando Corre Corre, 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 corre Vente, 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 vente Corre Huye Nos reagrupamos luego Mal, se la cargaron El juego este tiene doblar Y... Japón Estaría como, no sé Más técnico, ¿no? Que esté en japonés A ver No tiene subtítulos Entonces no entendería nada Porque no sé cómo activar los subtítulos Yo juraría que la versión de Play Play 2, sí que tiene subtítulos Pero no sé Porque aquí no Come here Vale Esto es fácil, ¿eh? Tranquilos Tranquilidad Vamos a lograrlo eventualmente No nos vamos de aquí Hasta que no me lo pase Vale, ahí no nos ve Tengo que tener cuidado ahí Ahí, quietos Ahí, quietos Porque se voltea después Vale, sí nos ha visto ahí ya Corre Corre, niña No puedo denominarle que corra Corre Y yo me encargo de este man A ver, encargarme pues tampoco Es que no entiendo cuál es entonces el punto de pegarles O sea, porque si les pegas Ni siquiera los estuneas un tiempo suficiente como para escapar No tiene sentido Y lo peor es que no puedo ir por el otro camino porque está bloqueado también Vamos a ver Esta es la buena, ¿eh? Ahora ya vimos que sí que nos ve Vamos a esperar A que se regrese Hasta que esté ya muy lejos Oh, mira, a lo mejor ahí A lo mejor ahí tenemos tiempo suficiente para correr Notar mis mangos Señora Está muy lejos Si te veo ahora Que ya me ha visto Estamos ya Perdidos por tu culpa, señora Levántate y corre ahora Mira, ahí se tarda Podemos correr Corre Esperando a la niña Yo creo que a esta velocidad Si, a esta velocidad lo logramos A esta velocidad lo logramos Corre, corre, niña Corre No te bajes No Ay, no, que viene un señor aquí Ay, no, que viene un señor ahí No, no, no Corre, 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 corre Ay, que me agarra Corre, 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 corre Ay, no, no sé qué hacer Ayuda Pánico No, no me he visto el señor de ahí, ¿eh? No me he visto el señor de ahí Yo pensé que solo eran dos Pero parece que son tres Válgame ¿Cómo le haremos ahora? O sea, porque no puedo ir por esas Mira, voy a explorar yo solo Que se quede la siega aquí Tenemos al manda acá Que me va a ver en un momento Pum, ya me veo Ahora aquí Esto Aquí no puedo pasar Porque es un río Aquí tampoco puedo pasar Porque sigue siendo el mismo río No me digas que se mata Y ya luego aquí Aquí es facilísimo Porque aquí ya no hay nadie más Y aquí ya te vas por acá Es más Y si Tengo una idea Tengo una idea Ahí, cuídeme yo Ese es el del arma Este es peligrosísimo Un tiro más Y estoy muerto Vale Este Es lo que quería ver Quería explorar el mapa Para ver si había otro punto Porque es que Un momento que se abre el mapa El reconocimiento del área Porque Ese man Está parado en un lugar Al que creo que no podemos acceder El que Miren El man está por aquí Por donde está el camión Abandonado O no Sí, ¿no? O sea, porque no se podía pasar Y yo vi un camión Es que lo que quería hacer Era rodearle por ahí Pero si no se puede rodear Tendremos que hacerlo por aquí Entonces Qué complicado, ¿eh? Pero vale Creo que Creo que Creo que ya sé cómo Llevo diciendo eso Como 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 media hora Pero mira Ahí mientras sube Pim pam La casita Vale Ahí no nos ve Igual la señora No me está siguiendo Entonces Tenemos un gran problema Me dio Vente Que suba por ahí Sí Y vente 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 Morra Qué mal rollo, ¿no? ¿Y la niña? Dios mío Dios mío Está ahí abajo la niña Que la maten y reiniciar No puede Es muy complicado Es muy difícil Mira Mira Hay tres enemigos aquí enfrente Pero no sé por qué no puedo Me distrae ahí Tenemos al man de aquí enfrente Luego Hay un man más adelante Este es el man que está arriba Vamos a ver Es que los estoy mapeando Porque creo que el que elegí Ese está del otro lado Ese no me dice nada ahorita ¿Quieres venir por favor? Gracias 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 Que al parecer no es mucho ¿La agarraron? Sí, verdad La agarraron ahí abajo Es que No entiendo No entiendo No entiendo de verdad ¿Cómo funciona? Es que a veces O sea siento que va avanzando Pero no sé en qué momento Se separa No sé si cuando hay susto Ella se asusta Y se queda detenida Porque según yo La tenía literalmente atrás Mira, en ese momento Ahí tenemos un montón De tiempo para Para bajar No entiendo 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 ¿Cómo que ya me vio? Vente ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Pero por qué no me sigue? Que le estoy viendo directamente a la cara No entiendo cómo funciona esa señora La estaba viendo, estaba a dos centímetros de mí Y no estaba avanzando Es muy complicado, ¿eh? Con razón la gente se está yendo No me extraña, la verdad Mira, vamos a quedarnos aquí atrás Hasta que llegue al punto en el que yo digo que Mira, ese es el punto en el que podemos correr Bueno, según yo, porque esta señora Cuidado y me despegue Cuatro centímetros de ella Que ella no me ve Y no avanza Según yo, ahí no me debería ver Entonces podemos ver Cuando baje Si tiene algún punto ciego Porque ahí sube, ¿no? Vale, no sube, pero... No, no sube ¡Gracias! Es que es el momento en el que tarda un montón en subir Es que no sé si el ciclo que hace es el mismo o varía, hace cosas que antes no Por eso me estoy quedando viendo si hace algo diferente Ahí es cuando sube y se tarda 10 siglos Según yo, ¿eh? Perfecto, vente Sí, me vio No me la contes Es que cuando dice, no, ya no se mueve Corre, 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 corre Ah no, mira, me está siguiendo ¿Pero puedo decir que corra? ¿Y si corre me sigue? ¿Y la ciega dónde está? Si A ver ¿Y la ciega una buena pregunta? ¡Rraga! 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 ¿Ese mani viene de nuevo o qué? Sí, ahí viene, ahí viene, ya me vio, pero párate, ahí me he caído encima. Estoy muy concentrado, estoy en modo cerebro galaxia. Ya me vio, Cuneo, a ver. Me va a caer encima. Tengo una pinga. Mientras me los pueda bailar, todo perfecto. Está bien, ¿eh? Sí, sí, ya me vio. Upsis. Upsis, está muy enojado. Ay, me agarraron entre los dos. ¿Dónde está la señora? Sí, sí, ya me agarraron. Come here. ¿Sí va a venir? ¿Sí viene? Estamos de nuevo en el inicio. No puedo. No puedo. No me he visto, ¿eh? No me he visto. No me he visto. Ahí está, ya me vio. Corre. Corre, señora. Corre, señora. No, no, no lo agarraron, ¿verdad? Señora, corre, señora, por favor, corre. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No. No, no me la contes. Vale, 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 vale. No te pierdas, ciega. Corre, ciega, por favor. Dios mío. Uf, estoy muy nervioso, ¿eh? No viene nadie, ¿verdad? Dios mío. A ver, estamos a nada de llegar, ¿eh? No podemos morirnos. No podemos liarla. No podemos liarla. Ese, ese, ese. ¿Dónde está, Dios mío? Ese, a ver. Círculo. Vale, hay que ver cómo se comporta, porque este es el último antes de llegar al final. Tiene que tener un punto ciego en el que podamos aprovecharnos. Es que ese es el final del nivel. Hoy se queda un buen rato. El problema es que seguramente no se escucha, sí. Vale, se queda ahí también. Ahí se queda un buen rato. Cuando esté ahí, regresa. Cuando esté ahí, cruzamos. Ahora a esperar el momento. Qué tensión, ¿eh? Porque si perdemos, no estoy seguro. Estoy... Creo que nos va a regresar a la puerta, ¿eh? A donde estábamos atorados. Entonces, no queremos perder. Qué mal rollo da la voz, ¿eh? Da bastante mal rollo. Cuando vaya hacia allá, hacia el final del nivel, nos lanzamos. Ahora. Me vio alguien, me vio alguien, me vio alguien, me vio alguien. La silla está detrás de mí. Corre, silla, corre, silla, corre, silla, corre, silla, corre, silla. No me la contés. No me la conté, Inés. Dios mío. Dios mío, lo que ha tardado. Hemos tardado una hora y veinte minutos. Una hora y cuarenta minutos. Una hora y media. Hemos estado una hora aquí. Ay. Ay, Dios mío. Aquí viene Shimura. Este es un personaje nuevo, ¿eh? No sé quién sea. Oyaku Peak. Misumi Trail, día 1, 8 a 20 de la mañana. Alcanza el Road to Hirasakai. Se logró, ¿eh? El emoji, el perrillo. Uh, a ver. Mapa. Este mapa es muchísimo más pequeño, ¿eh? Pero, se ve intrincado, ¿eh? Porque, mira, ahí tenemos que meternos por escaleras, cosas. Túnel 1, que es donde estamos. Y tenemos que llegar a... Hay giras acá y que es hacia allí atrás. O sea, tenemos que salir y luego tirar para atrás. O sea, no tenemos... Espero no perderme. Vale, de momento no veo otros bichos. ¿Qué es este arma que tenemos? Oh, es una escopeta. Bueno, es un rifle. No sé, Diego. No sé de armas. No sé de armas. Vale, ya tengo todas las armas. Digo, todas las... Los shortcuts de los fantasmas. Es que... El triángulo cuadrado, círculo X. Me vieron, coño. Me vieron. Ah, esto fue el que me dio. Bueno, lo que me iba diciendo es que... Puedes asignarle al cuadrado, triángulo, círculo X. Un enemigo. He visto un campesino ahorita. Pero no alcanzo a ver cuál es el pop. O sea, no lo logro sintonizar. Pero, ¿quién es el que me ha visto? ¿Qué es ese? ¿En 운 audio. ¿Es el que me vio? У tránsito. Sí. 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 Ay, no, 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 que me va a ver, ah, corre Ah, creo que estoy regresándome, que idiota soy Me dio Me dio Vale, no sé Está recorregando Pero regresa a apuntarme Ahí Ahí podemos tirar Déjeme ver, déjeme ver, ah, mira, por aquí, 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 aquí Ya, ya no me veo Coño, 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 que viene el man ahí Ay, 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 ay Bueno, bueno, ya sabemos dónde está el primer enemigo, que es el francotirador ese Y que viene con dos pibes Este está complicado, eh, porque De primeras Encuentran la, ¿qué? Encuentran la herramienta, ¿en qué decir? A ver, somos Akira Shimura 70 años Y soy un cazador, entiendo Misión objetivo O sea, sí, pero dice otra cosa Ítems, entiendo que ítems ahora tengo Las balas, claro Seguimos aún en el día uno ¿Cuántos días son? Son tres días Divididos en las 24 horas Va a ser complicado Y luego son 13 personajes jugables O sea, 13 13 o 12, creo, no sé, muy bien Creo que es aquí, ¿no? En esta curva, cuando ya no se empieza a poder ver Voy a regresarme Vale, ya puedo decir Agachado Agachado Vale, según el mapa estamos entonces En esta estructura Al fondo hay cosas O sea, podemos tirar el fondo Y ver qué hay ahí Es que está complicada, ¿eh? Porque si tienen una puerta De aquí abajo Vigilada O sea, hay un man Literalmente afuera de la puerta De aquí abajo Esta La puerta de aquí Donde está el Aquí está la oficina Esta Ahí saliendo tienen un man Y luego de este lado Tienes a otro que va de aquí para allá Y el francotirador Está rodeado aquí Tenemos que ver alguna forma De cómo Cómo evadirlos Mira, ese está ahí Y este es el que está yendo de aquí para allá Pero ese es el que me preocupa Porque está literalmente ahí estático ¿Qué es lo que es? Pero es algo de encontrar una herramienta, ¿no? Bueno, podemos buscar esa Dicha herramienta Y abriríamos esa puerta que está cerrada para No sé qué vaya Que haya ahí Pero la abriríamos Hay dos escaleras Una está más hacia acá Que entiendo que es esta Este van a ser el que más me preocupa Ah, vale Que es una escalera Bueno, no me preocupa tanto Porque no me puede atacar Aún así me puede ver Uff Vale, ahí técnicamente ya no me puede ver Ahora Este es otro humano Vale, voy a tratar De que no me vea Y voy a ir hacia abajo Había una manera De que bajaras De... A ver Presetea display map Display floor below Uff ¿Qué es eso? Bueno, creo que aquí no hay ningún... No hay nada No sé cómo se dice diario Ha sido añadido el archivo Y no hay poco... No hay nada más Pero vamos a ver ese archivo A ver... Que nos revela No sé, ya lo hemos visto Es este antes, ¿no? Enriched in the center of the village Demand stone y solson on a... Ok Aquí está Sí, no, es este Ah, no, esto me lo dieron antes A ver, pero es lore Vamos a leerlo Un set de escrituras nativas de Januda Que entiendo que Januda es donde estamos Dice, este volumen Describe la visión única del apocalipsis Una visión única del apocalipsis Acabamos al final del tiempo Al final de los tiempos La tierra temblará Los vientos rugirán Los cielos lloverán O llorarán más bien Bueno, sí, o sea, va a llover mucho Y las pestes se alzarán Las almas de los hombres Se verán... Se van a podrir Se van a llenar de podredumbre Que es Rot Y las aguas se pintarán Se pintarán de rojo Con la sangre Del rey de dioses Las almas de aquellos que toquen el agua roja Como nosotros Bueno, nosotros Como el Kyo-Yasuda Regresará a su forma original Y se levantarán de la tumba O sea, que si morimos Vamos a revivir Ah, mira, aquí está esto Lo que acabamos de encontrar Un diario en formato de libro De cuaderno, más bien De una marca que ha sido Pues, preferida dentro Bueno, que ha sido La favorita de los niños Desde 1970 En la portada se ve una pintura Una foto de un antílope Y la marca del logo Digo, el logo de la marca Julio 5 Clima soleado Justo al... ¿Dosk es amanecer? Sí, ¿no? ¿Dosk es amanecer o es anochecer? Es amanecer, entiendo, ¿no? ¿Dosk es oscuridad? Bueno, la oscuridad del amanecer Anocheciendo Dusk Como verbo es anocheciendo Es que mira Atardecer, anochecer Eso es la noche, ¿no? Estaba metiendo ya el sol Para dormir Bueno, justo al anochecer Veo una pequeña Y brillante luz Volando Por encima de él Monte Goyaku Es extraño Lo vi claramente Pero mi amigo Dice que no vio nada Bueno, parece que no No vio nada Estoy planeando ir yo solo Bueno, no dice yo solo Estoy planeando ir al Pico Goyaku Mañana después de la escuela Investigar Yo creo que ese man no regresó Ok, mira Creo que esa tal Ayako Kajiro Era la morra ciega Creo Creo A ver Podría tratarse No, creo que no Creo que no Bueno Aún no estoy muy metido En el logro Al parecer Ahora sigamos con esto Si me pego del todo De la pared El man no tiene visión De mí Ahora Me vio Viene a por mí 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 Pero apúntale Vale Bueno Ya vimos que allá abajo Está ese ítem No sé si me lo hayan contado Como que lo agarré Pero pues ya vamos a esperar un poco ¿Qué decía? En la Encuentra la herramienta En la En la Siren Shack ¿Y eso dónde está? No me la conté Tenemos que ir ahí Y luego escapar Eso es abajo Del Del francotirador Es que ¿Cómo nos vamos a deshacer Del man ese? No lo veo yo posible Lo bueno Lo bueno es que Entiendo que cuando estás Debajo de él Ya no Ya no estás En su campo de visión Entonces Te puedes acercar Sin problemas A él Quiero creer No me ha visto No me ha visto Perfect Me vio ¿Quién me vio? 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 Cuando suba Me lanzo Me vio ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Y también Este man me vio Vale Eso los mata Perfect Aunque está Solo por unos segundos Esquilibri Esquilibri Toilet Esquilibri Toilet Que mala puntería Tienes hermano Bueno Era una broma Tienes buena puntería Bueno Entonces Ya vimos Que si les disparo Me los cargo No creo Que sea No creo Que sea Para siempre Yo creo Que es temporal Porque si no matas A todos Y ya Vas Vas Tranqui Vale Vamos a Hacer un par De intentos Para ver si me lo paso Es que ya son las 3 de la mañana Y no me quiero quedar tan tarde Entonces Vamos a hacer un par de intentos Es que no se como me vio el man ese Vamos a hacer un par de intentos Y este Y ya lo dejamos Ahí me va a ver Ahí me va a ver Esquilibri 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 Toilet Esquilibri Toilet Esquilibri Toilet Esquilibri Toilet Esquilibri Esquilibri Ahí está Mira Ese es el Ahí tenemos que entrar Bien ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, el que está ahí es el del 3 Es este de aquí Vale, le puedo llegar por atrás ¿Cómo se da la vuelta? ¿Cómo se da la vuelta? ¿Cómo se da la vuelta? ¿Está muerto? Está estuneado Dios mío, qué susto ¿Y qué le hago a la cuerda? ¿Por qué no me lo puedo equipar? ¿Por qué no me lo puedo equipar? No veo aquí qué hay Probablemente abra una puerta o algo Atropelló un van Escape through the game near the custodian's shack Y el custodian's shack, ese es el que está ahí abajo O sea, tenemos que irnos por allá ahora Ahora, esto representa varios problemas Primero, hay una puerta en algún lugar Que es... Esa Oh, oh, revivió ese man No puede ser Reviven A ver, los estuneé un buen rato Eso sí Así que sé dónde está ese man, ¿no? Sí, ahí es donde está ese man No sé si sea pertinente activar la alarma esta Set off Ah, set off, yo pensé que decía set on Mocos No debí No debí No debí No debí, no debí, no debí, no debí No debí, no debí, no debí, no debí No debí No debí Espero que haya habido un checkpoint Espero que haya sido antes de la alarma No debí haber activado la alarma No, es que decía set off Eso es apagar, ¿no? Set off es apagar No, no ¿Ese es donde es? Ese es el principio No me la conté Es primo Creo que es el si, si alcanzo a llegar si, escribí toilet me quedé, no, no, no me quedé con las pinzas ¿verdad? nope significa que con el archivo de aquí abajo tampoco ¿verdad? nope de modo viejillo entonces ya aprendimos que no tenemos que setear la alarma que eso la prende, no la apaga y que dispararles los estunea mucho tiempo no 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 me paso muy nervioso ahora lo empujamos Vale, de momento, solo esta vivo el de arriba Vamos a cortar por aquí, no, 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 que no, que no, que no No me da cuenta, es que me ve desde ahí Hay que ser experto del mal, hay que ser experto del mal Ay, Dios mío, ay, Dios mío Aquí yo no sé si hay alguien o no Me la estoy jugando muchísimo, eh Creo que no hay, Dios mío, creer que eso estoy, eh Ay, la llave Ay, de qué no sé Parece una llave Qué nervioso, eh Se puede revivir en cualquier momento, eh Así que tampoco hay que tomanoslo a la ligera Da igual, es a la puerta Digo, la llave A ver, según esto estamos... Ay, Dios mío Qué nervios Hay un man ahí, no me la contes Hay un man ahí Ya la liamos Estamos fritos Si quiero venir que venga, eh Me lo, me lo bajo ahorita mismo Queda, 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 quíta, quíta, quíta Ay, no me la rompes Perfecto, perfecto Movistage, a ver, vamos a ver que anda Hisako, Yao, Karuhari, George, Atiru, Zavali, día 1738 Ah, esta es la señora, esa del tutorial Ok Tomoko ¿Has visto a Tomoko? Tomoko 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 She's not with you París director y jazbina de to the archive Me hace mucha gracia como los gringos pronuncian los nombres en japonés Porque como el español es como fonéticamente más cercano al japonés Un Matsukoto, por ejemplo, un Makoto, un eso Suena como parecido Pero se avientan otras cosas como aquí, ¿no? Y suena muy gracioso Vale, el don no ha costado muy tanto, ¿eh? O sea, ha sido difícil, pero no ha costado tanto Keimaki no Hiru no Tsuka, a ruta 63, día 1, a las 12 de la tarde Ah, es el padre, este ya había salido antes Y una niña Uy Oh, ojo Son los... estos, ¿no? Los muertos Vivientes ¿Qué es ese sonido? Suena como algún tipo de animal ¿Qué va a suceder a nosotros? Umi Okuri Ha sido añadido al Archive Objetivo, misión Alcanza el camino a Hirazakai ¿Qué estás esperando? El tour de Little Shrine, no sé qué Vale, este es igual más pequeño Ha dicho que vayamos al Shrine Por la izquierda sería lo más fácil, pero No sabemos que haya por ahí Y para irnos Vale, supongo que es Ir buscando llave o algo para abrir una puerta y regresar aquí esta es la niña hay dos tiradores, uno está aquí cerquita este man que tiene en el inventario va a salir del archive, lo que me han dado un libro que contiene una lista de miembros de la iglesia alguien ha puesto un grafiti extraño ahí no, esto no una ceremonia tradicional en Januda datada desde tiempos antiguos participantes se ponen ropa negra se ponen de negro y se sumergen en las aguas del río Mana en el último día del calendario lunar es una ceremonia de purificación que simboliza la limpieza del pecado la ceremonia sigue la ceremonia después del Umi Okuri es llamada Umi Gaeri el río ha sido visto como la frontera entre el mundo de los humanos y el otro mundo la ceremonia empieza como una manera de limpiarse limpiar la mancha de los pecados humanos y ganarse el favor de los dioses desde la antigüedad el otro mundo ha sido representado como una utopía de la vida eterna después del mar ok, ¿no? interesante, ¿no? un poco lore shit hay que nos van a fusilar aquí en un instante lo bueno es que tienes las dos vertientes esos de arma a distancia no se mueven y los otros sí que se mueven y entonces vale, entonces estamos yendo por afuera y tenemos que llegarle por atrás a ese man para que no nos dispare vale esta común es ciega si lo puedo decir que venga se supone que en principio tenemos que ir al al shrine el santuario y estas escaleras que dan hacia la nada entiendo que son las que están aquí luego luego entonces el shrine está todavía más adelante vale, vamos a dejarlo bloqueado ahí por un momento seguimos avanzando ay, 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 ay que nos van a disparar aquí bueno nos dispararon ah, mira que ahí desde ahí nos ve el man o sea, ahí no me tengo que parar ahí tengo que ir pum, pum, pum para adelante o ir este cuando el manu nos esté viendo con Tomoko están niñas Tomoko véngase para acá corre tucu 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 a ver aquí probablemente si me subo alguien me va a ver y bueno tampoco puedo hacer mucho no vamos para atrás no morrilla aquí es donde está el manu que nos estamos en el límite esas son las escaleras entonces tenemos que irnos hasta abajo hasta abajo porque esas escaleras son estas de aquí que llevan al al templo y también están bloqueadas ok y eso que está abajo es el carro de policía efectivamente ahí es el carro que está aquí enfrente el pequeño santuario una piedra de fertilidad una casa una cueva el puente roto y tal voy a decirle al niño que se quede aquí ¿por qué no va a empezar el engine? todo el switch y ahora está el engine bajarse del coche ahí me ve el man vale no pero ya está atenta voy a decirle a la niña que venga esperando que no se la fusile el man corre niña corre ay dios mío nos salvamos por los pelos espérate ahí y yo voy a revisar la cajuela del automóvil 20 20 20 20 20 20 20 20 No me lo puedo hacer Vale, creo que este man está en esas escaleras Sí Hay unas escaleras frente a él Entonces entiendo que está en el punto intermedio, quiero creer Entre las escaleras ¿Qué estás esperando? Hay un man ahí Tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás Tira por atrás, tira por atrás, tira por atrás ¿Y ese man de ahí? Vale, justo ahí que estaba viendo Sí Vale, esa es creo que la cueva de piedra O serán las escaleras para subir Bueno, o sea como fuere Creo que aquí podemos Aprovechar cuando se vaya para atrás Para ir por las escaleras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se me gusta No se me gusta Hay no me ven ¿verdad? Vale, vamos, a ver si no me agarra. Corre, corre, niña, corre, niña, corre. Ahí me veo hasta también. Corre, niña, corre, niña, vámonos. Dios mío, corre, niña. Creo que es un silen. Podremos saltar aquí. Estamos fritos. Creo que la manera más fácil es ir por detrás. O incluso, fíjate, podemos ir como lo estamos haciendo y el man que rodea la casa, rodearla atrás de él y cuando se vaya a las escaleras del fondo, del fondo subirnos y ahí ver qué ocurre. El problema es la niña, o sea, el problema es tener a alguien más. Eso lo hace muy complicado todo. ¿Qué estás esperando? Le corres, eh? Que aquí nos fusilan. Welcome, stranger. Que también le corres. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Vamos, pum. Y le llevamos ahí por atrás. Sí, ¿no? Un momento. Eso nos cuida mañana. Cuidado, eh. Se me fue completamente la hora, eh. Es que está muy bueno esto. Estos dos son los que Ese es el que está en las escaleras que nos vi hace rato Y este es el man que necesitamos rodearle junto de la casa Espero que se pueda Porque si no, el que está aquí El jardinero Nos ve, vale Vente, vente morra, vente, vente, vente morra Lo bueno de esta, me vio Ahí me vio esta también Ahí nos vieron todos Ahí niño, por favor, dime que estás corriendo detrás mía Por favor dime que estás niña Julio, dios mío ¿Se logrará? No cantemos victoria Bueno Esta es la niña, yo me había asustado Dije Tengo alguien súper cerca No sé quién es Al de la casa Hey Gabo, ¿cómo estás hermano? Bienvenido en el stream ¿Qué rollo? Pues aquí andamos Bastante bien amigo ¿Tú cómo estás? Bueno, bastante bien Eso es mentira Un poco mentira Espera, seguro que te vemos Ay, ahí me vio Ahí viene Ahí viene Corre niña, por favor Dios mío Ocultate What are you waiting for? Oh Increíble ¿Tú cómo estás amigo? What's this? It's so rusted What is this key for? Como sea loca Yo también te extraño amigo Hace Igual No sé si ya es prendido O sea Me acuerdo que en vacaciones Tipo julio O así Si llegaste a prender alguna vez Pero Ya tampoco es prendido ¿Verdad? Igual ya hace falta Yo tampoco O sea Prendí hace dos semanas Directo Pero llevaba un montón Desde mayo Sin hacer directo No sé No había tenido ni ganas Ni tiempo Ni nada Pero bueno También es porque Estuve jugando muchos juegos De la bala station Y esos no los O sea Podía haberlos streameado Pero vaya Que no Que No Tenía la capturadora Y la verdad es que No quería Hacerlo como ahorita Que lo estoy haciendo Sin cámara Sin alerta Sin chat Sin nada Pero bueno Ya Ya me compraré La La capturadora Eventualmente Voy a comprar una barata Que me recomendó El Shini Porque tú también Tienes una barata ¿No? Este Gabo Tienes una baratilla Para la bala station Este Pero si A ver si me dan la beca Si no me dan la beca Pues tendré que Ahorrar Me tendré que saber La de chambear Mentira Vale sonido tiene Si, si Está bueno El sonido Del juego Prendí hace unos minutos Noctubre del terror ¿Estás jugando terror? No me la container Me lo juras No No hermano En serio A ver ¿Qué? ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué hace Twitch? Estoy intentando abrir el canal De Gabo Para ver Y me estaba Me estaba llorando Unas cosas muy raras Como que no No me lo está leyendo bien El link ¿Qué dicen? Noctubre del terror Es como una Se ve muy muy pequeña Esa es la que tú tienes ¿No? Shini me dijo De una Pero no Me dijo de precios Y que estaba en En Mercado Libre Revisé unas en Amazon Y si es como dices Una USB chiquita Con unos cables O unas entradas Así ¿En serio prendiste? Es que también Ya no he visto Mucho Mucho Twitch La verdad Si de repente Prendo Prendo Si de repente Abro Twitch Oye Si has estado Prendiendo directo Yo soy el que Estaba alejado De todo Madre mía No me la contes Y yo diciendo Que hace años Que no prendes Bueno no años Pero hace rato Y si Ando con el Devil Within Que bueno Ese juego Lo regaló apenas Epic ¿No? Le tengo ganillas Desde hace un buen rato Porque no me acuerdo En donde lo tengo También Se ve bueno El Devil Within Cómo vas con él A ver El Gabo Hace 15 días Estuvo directo Y aparte de ahí Non-stop Que bueno amigo Gabo Pero sí Yo ya casi no veo Twitch Principalmente porque En el móvil Ya no tengo En el móvil Ya no tengo En la aplicación Entonces no me notifica Cuando hay alguien En directo No tengo las notice Prendidas en la PC Así que De vez en cuando Me apetece Y abro Twitch Y si hay alguien Que quiero ver Lo veo Pero ya casi no ando Ya casi no ando Veo a veces A Juha Veo a A nadie más Creo que sí Creo que solo veo A Juha Y ya no veo A nadie más Porque a Alex Ya no lo veo Ni a nadie más De los que veía A veces veo Al Fede Lobo Sí Pero eso es Prácticamente No es en plan El móvil Me avisa Voy y tal Pero qué bueno Que estés con el Level Within Amigo Gabo Y que estés haciendo directo A ver si me paso Porque sí Qué bueno Qué bueno que estés Intentando Yo no lo estoy intentando La verdad Ya me da igual No sé Siento que mi contenido Ya no va a llegar A ningún lugar En los últimos streams De Ocarina del tiempo Ya no había gente Entonces Vaya Como que ya no Me apetecía aprender Porque sentía Que ya no había gente Como que tampoco Tenía cosas de qué hablar Y Pues lo fui dejando Pero bueno Vamos a ver Si logramos Terminar Decía algo De que habían sido Fulfilled Current stage No tengo ni idea Eh Revit stream No en stream Vaya Ah lo viste después El que hice ayer El de Es que tenía ganas De jugar De Es que ya terminé Yakuza 6 Lo que significa Que ya terminé Todos los Yakuza Menos Los dos que van a salir Vaya O sea ya terminé Todos los juegos Yakuza Entonces Quería hablar Sobre Los juegos Y ayer justo Puse en Instagram Que iba a aprender Hoy directo Hablando de eso Pero la neta Tenía muchas ganas De hablar Y ayer no tenía Nada que hacer Bueno si Tengo muchas cosas Que hacer Realmente tengo Muchas que hacer Muchas cosas Que hacer Debería estar dormido Para mañana Ponerme a hacer cosas Pero me da igual El punto es Que como no tenía Tarea para entrenar Hoy Dije Pues me voy a poner A hablar un rato En directo Y esto ve Una hora y cacho Y si Como dices Un proyecto por ahí Eh Si Varias Amiguitos De la carrera Quieren Bueno Quieren No Ya está hecho Un canal de YouTube De juegos No No solamente Gameplays Creo que Gameplays Alguno que otro Van a hacer Pero El principal contenido Va a ser Un medio Pues más Vaya Diríamos Periodístico Bueno más que periodístico Es un canal de YouTube Vamos a hablar de juegos Vamos a hablar de juegos Como queramos Ya tenemos identidad gráfica Y todo Es más De hecho Uno de mis amigos Es que iba a decir El jefe Pero no es el jefe Porque no No hay jefes No hay una jerarquía Este establece La verdad Pero Ahora si que Quien ha estado Moviendo mucho Por ahí Dijo que ya tenía Bueno Nos pasó un guion De un De un video Que anda haciendo O más bien De un guion Que anda haciendo Para un video Y pues si Tenemos básicamente Libertad creativa De escribir Y hacer lo que queramos Pero creo que de momento Esa libertad creativa Ha hecho que No hagamos nada Porque No hemos establecido Cosas muy concretas O sea como que Dejamos el Si pueden hacer Contenido de juegos Pero Ahora si que Cada quien va a hacer Lo que quiera de momento Y eso Puede que no termine bien Porque va a ser Una mal gama De cosas Y no vas a saber Que onda Porque somos 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 Seis personas En esta movida Entonces Claro Seis personas Cada una Va a querer Hacer lo que quiera Si es que No establecemos Pues El contenido Bien Y pues Quien sabe Que va a pasar El punto El punto es que También andaba Diciendo Pues este amigo Que A ver si Hacemos algo De octubre Del terror Del susto Del miedo Y yo le dije Que si Porque tengo muchas Ganas de hablar De algo de terror Entonces me puse A jugar Siren Precisamente Por eso La verdad O sea Como que Lo tenía pendiente El siren Desde hace un montón Pero lo que me hizo Ponerme a jugar Fue Querer jugarlo Antes de que acabe Octubre Y escribir algo Sobre el juego Muchísimas gracias Amigo Se agradece un montón Se agradece muchísimo Eso Muchísimas gracias La verdad es que Me gusta mucho Hablar de juegos Y precisamente Es lo que Lo que Quería hacer Desde que inicio La carrera Un Medio Un lugar En el que Podamos hablar Gente de videojuegos Entonces Me alegra Que se haya hecho Esto Porque antes Estaba en Trivium Bueno Sigo estando en Trivium Voy a publicar Me toca publicar La primera semana De diciembre Porque estuvimos En un descanso Muy largo Entonces voy a publicar Allá Este En diciembre La primera semana Pero pues ahora Si que Eso es otro proyecto Aparte es un proyecto Mucho más académico Con Pues si Personas Que no son tan cercanas Como Como las que Están en este proyecto Que aunque ya tenemos Nombre Ya tenemos canal No se si puedo ya decir El nombre del canal Ni nada Entonces Pues esta ahí La cuestión Y si La verdad es que Espero que salga muy bien Estoy bastante emocionado Por Por lo que Se puede hacer Porque Son videos Y hacer un video Es algo Completamente distinto A hacer un texto Escrito Entonces Va a ser Va a ser todo un tema Porque es Es locutar Bueno primero es escribir el guion Que no es lo mismo Escribir un guion Que un texto Así Tal cual Que se va a leer Y después de eso Es locutar Que 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 fíjate tú Que aquí hablando Me trabo Y luego ni yo me entiendo Lo que digo Imagínate Locutar Texto Leerlo O sea Es complicado Es muy complicado La verdad Pero bueno Esperamos que salga bien También estoy muy emocionado Por ver lo que van a hacer Mis compañeros Estoy muy emocionado Por ver que sale Y pues nada A ver que onda Muchas gracias amigo Por esperar Los videos Con ansias Vale De momento Pues así O sea Sí Pero ¿Cómo ¿Cómo lo ataco? ¿Cómo? La niña tiene la llave ¿No? A ver Vamos a hablar con ella Comigir A ver Escóndete otra vez Escóndete otra vez Porfis Estoy en el que me platicar Muchas gracias amigo Yo la verdad También extrañaba Tu contenido Verlo Porque Me gusta mucho De hecho No sé Si te enseñé No sé Si te enseñé Pero el Pues agárralo El año pasado Creo que fuiste Top 1 Top 2 De streamer Que vi Estoy buscando Aquí Para Ah ya sé La piedra Con la piedra Le pego Ok Recalme Formicia En objetivo 2 Fulfill Oh no No sirvió Este Play 2 Efectivamente Este Play 2 Es de 2003 Fulfill Fulfill Entonces ¿Qué hago? ¿Qué estás esperando? A ver Me está poniendo nervioso Ahora Porque Ya toda la gente Se alertó Si me bajo Aquí ¿Dónde Es esta zona? Es que No puedo A ver Vamos a ver El inventario Si Es un juego De Play 2 Ya tiene Sus años Lo que me gusta Mucho De este juego Es Las caras Porque Como que Ese estilo Está bastante Chido A ver Si podemos Ver Pero como Que las caras Son como Como fotos O sea Son como Caras de verdad Puestas Es como Como que Hicieron El No sé Como se dice La captura De movimiento Y la pusieron Así Pum Encima Y no es O sea No es como Un modelo Es como Literalmente La cara Tal Tal cual Puesta Si da mal rollo Pues estoy esperando A ver Que Que tengo Que hacer Porque dice Que la piedra No es suficiente Para tal Pues vas padre Arráncalo Y pégale A eso Y luego El sonido También Me gusta El diseño De sonido De No tenía Una llave La niña Niña No tenías Una llave Ahí es el otro Templo Al que podemos Ir O al que Tenemos que ir Creo Pero es que No sé Cómo hacerlo A ver Niña Escóndete Y yo voy Por Portal A buscar Algo Para romper Esto No tengo Ni idea Ni a dónde Ir Estoy pensando En el martillo Que tiene Este man Atrápame Si potes Oh no Oh no Dame tu martillo Porfas Ahí tiene Una caja De algo Take out Fuck shit ¿Me das permiso? Estoy muerto Espero Espero Respawnear Desde la segunda Mitad Y no desde Desde el principio ¿Qué cosa Gabón Me vas a decir Lo del martillo De este man Porfavor Que sea Desde la segunda Parte Increíble Vale Ahora Dice Que tenemos Que ir hacia Todo Pero es que ¿Cómo vamos A ir hacia allá? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ja Y decidió Que solo por eso No me lo iba a dar A mí Ah vale Al parecer Desde Desde aquí Se va a repetir What's that? Smash Loca No entiendo Me está diciendo Me está diciendo Que los objetivos Para una misión Están Listos ¿Qué puedo hacer? Que puedo repetir Los niveles Pero Como una segunda Parte ¿No? Next stage Standard O sea Puedo irme aquí Por ejemplo Irme al Next stage Standard Y me va a llevar A esta segunda Parte Esto es muy complejo Porque me dijo Algo del Tamón No sé Qué Este Ah La alternativa No sé Qué Qué Es esta No La alternativa Hermano Este ojo Es muy complejo Hay como Muchos niveles No Yo pensé Que no A ver Vamos a leer Los misión Obyectivos Irme Hacia Harasakai Pero ¿Cómo? Esa es La verdadera Pregunta Es que Es que Mira Ahí tenemos Este Mundo Sí, sí Yo pensé Que era Como Se volvió Loco Vale Alertamos A ese man Entonces Maybe Es que Aquí hay Otro Man Este Este es El que Quiero Es que Lo frío Sí Es que Está Como Muy mal Rollo Las voces De estos Pibes Creo que Ya sé Para qué Es la Llave Me da Mucho Susto Tengo Mucho Susto Ay Ay Humana Ay Oh Oh Me dio Ay Ahí viene Huyo Y la Niña ¿Por qué No viene Come here Come here Come here Ay Que viene Tras de Nosotros Córrele 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 Oh No Agarraron A la Niña Le pegaron Un puñetazo No Pero ¿Qué no Estaba Delante De Nosotros Cómo Se fue Allá Atrás Cómo Ocurre Ese Suceso No Sé Si Me Salga Ahorita Del Game Se Reinicia La Misión O Si Se Va A Quedar Desde Aquí Si Yo Digo Lo Mismo Señor Padre Y Si Dejo Que La Mía Se Esconda Ahí Ah Mira Encontró La Llave Otra Vez Niña Dame La Llave No No Puedo Decir Que Me De La Llave Ahí No Gracias Al Me Dice No No Que Haces Que Haces Y Me Da La Llave Oh 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 Dame La Llave Por Favor Niña Dame La Llave Dame La Llave Por Favor Dios Mio Que Mal Rollo No Que Mal Rollo Esto Dame La Dame La Vámono Jover No No se Pero Si De Muy Mal Rollo Mira Estoy Loco Salta Niña Salta Niña Que No Nos Ha Visto No Nos Ha Visto El Man No Hagan Ruido A Nadien Corio Corio Ya Nos Vio Ay Dios Mio 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 Pero Recoge El anillo Que no Puede Como que Guap Que es esto Que es Guap Dios No se Donde Estamos Estoy perdido Es que Saltamos No se Ni a Donde Saltamos Donde Saltamos Había una Casa No Pero Había otra Casa Más Pequeña A la que No Podíamos Ni Entrar A la Cueva No Entramos Verdad Bueno No podemos Entrar Me da Mucho Susto Silencio Vámonos por aquí Que no me vea A ver Niña Niña Sube No Espero que La cinematica Lo arreglara Todo Ah bueno Tenemos que Llegar Nosotros La niña Increíble Bueno entiendo Que será Porque la niña Se la llevó El monstruo Ese Tamo Takeuchi Este es el maestro No 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 la tomes Yoriko Yoriko Anos Class Class No Continua Al Next Loop Ok La vamos a dejar Por aquí Quiero seguir jugando Pero ya es tarde Mañana No creo que haya Directo O quien sabe No sé Veamos como Está la situación Vamos a ver Aquí Aquí que onda Que hay Máquino Karwari Church Ir a Subali Hace unos cuantos días Ahí está el padre Y la señora De hace unos capítulos Ella no es El primer Brota I just don't know Don't worry This time It will all work out I've been observing everything For a long Long time Voz de señora The Dark Souls Shiro Miyata Día 1 A las 3 de la mañana Shiro Miyata Yanokubi Valley Urifushi Forest Día 1 3 y media De la mañana Este es el hermano ¿No? El que le pegamos Pum Bueno No le pegamos Le pegó su hermana No es posible No es posible Escapa de Yanigo Del valle Este De Yanokubi Encuentra algo Aquí Ahí tienes algo Que puedes usar Como un arma Es gigante Esto Empezamos ahí Y terminamos Hasta allá Con un montón De cosas Por aquí Ta 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 Bueno Esto lo hacemos Yo creo que mañana O si no Pues hasta la otra semana No prometo Prender directo Si la semana Me dan ganas De jugar esto Una hora Porque no O sea Porque por lo general De repente Me dan ganas De jugar Y es Que susto Bueno Nos vamos No debí haber hecho esto Porque la pantalla Es muy ruidosa Las cuatro Si las cuatro Esto de que Tres horas Es que Prendí a la una Este Pero bueno Gracias a todos Por haber estado Fue un stream Que no esperaba Que ver a tanta gente Tuvimos un pic De cinco Ni en mis mejores Bueno Si en mis mejores Tiempos Era lo que llegué A tener de pic Pero es un stream Random Y tuvimos un pic De cinco personas Así que se agradece mucho Gracias a Gabo Por haber Hace mucho ruido Esto Vale Vamos a dejarlo aquí Para despedirnos Porque si no No debí de nada Gracias a Gabo Por pasarse Del final del stream A Ian Que también estuvo Parte del stream No sé Si sigue por ahí Supongo que no No sé A Vladimira Que Dijo que iba a dejar El El La view O sea Iba a lurkear Porque tenía cosas que hacer Y también Muchas gracias Por el follow De Vladimira Vladimira Ok Y a Javier Que también anduvo Por ahí Dando algunos consejos Y no sé Quien más estuvo Creo que Shini pasó Bueno Eso fue ayer Que vino el Shini Bueno Gracias a todos Por haber estado Que me la pasé bien No esperaba Que hubiese gente En un juego Tan random Bueno No es random Pero es un juego De play 2 Todo el mundo Está ahorita Con el Playstation 2 Iba a decir Todo el mundo Está ahorita Con el Spiderman 2 Y yo estoy jugando Un juego de la play 2 De miedo De susto Pero bueno No hay nadie Adiós No hay nadie No hay nadie No hay nadie Gracias.